¿Qué es mi gente? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a ir a la agencia de MS Racing para mostrarle unos carburadores que son que llaman demasiado la atención es un carburador 36 milímetros mm y un carburador 34 ustedes van a decir en los comentarios cuál carburador le gusta más si el 36 milímetros o el 34 y vamos a grabar también en 32 y un 30 pero no teníamos ese carburador disponible les voy a hablar sobre unos cuantos detallitos a qué motor le conviene ustedes van a decir qué carburador ustedes usan todo lo van a decir ahí en los comentarios les voy a traer más variedad en mis vídeos también vamos a traer ya un nuevo sorteo gracias a la gente de MS Racing estaremos sorteando un casco protector y un t-shirt de MS Racing así que muy atentos en la descripción del vídeo voy a dejar el link de la página para que todos participen vamos a usar esta página para el sorteo para que todos participen y para que nadie se siente engañado o que no participaron o algo vamos a usar la vía de esta página así que todos para la descripción a participar por el casco protector recuerden comentar siempre es muy importante compartir los vídeos y estáis suscritos también vamos a rifar pronto un motor de 200 la rifa del motor va a ser para diciembre pero esto va a ser una rifa vía tómbola o sea el boleto va a costar 100 pesos ustedes sólo tienen que inscribirme por el DM para yo explicarle el proceso cómo va a enviar el dinero el boleto yo sólo voy a llenar aquí personalmente y en diciembre el 30 de diciembre se va a hacer el gran sorteo de ese motor de ese motor recuerda no lo puedo regalar totalmente gratis porque me sale costoso el motor yo tengo que comprarlo el boleto sólo van a ser 100 pesos imagínate pues 100 pesos te puede sacar un motor gracias por ese apoyo que me están dando les voy a dejar unas cuantas imágenes sobre el carburador y para más información sobre la rifa del motor y el sorteo del casco ahí en los comentarios o escriban por el DM por instagram en esa página sólo tienen que seguir los pasos y en este mes al final del mes le voy a estar haciendo entrega del casco protector el sorteo del motor ya es una rifa es diferente ese va a tener 100 pesos por persona por ejemplo cada boleto va a costar 100 pesos y en diciembre vamos a sacar vía tómbola el ganador de ese motor le voy a dejar imágenes en instagram o en facebook de la cual va a ser el tipo de motor gracias a todos por ese apoyo que me están dando gracias 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 de verdad gracias le voy a dejar las imágenes del carburador en la descripción del vídeo me van a decir que carburador que carburador le gusta más si el 36 mm o el 34 así que gracias por el apoyo vamos con la intro y nos vemos en el próximo vídeo y El puesto más variado del país Hoy le vamos a hablar de este carburador Miren que carburadorcito 36mm Lo vamos a medir con un carburador normal ahora Para que vean la diferencia Este carburador es de guillotina Aunque no saben que es guillotina Que el émbolo es chato La diferencia Este es un 34 A un 36 Esto no es para todo tipo de motores Esto tiene que ser un motor Con mucho poder para poder llenar este carburador Al igual que 34 El carburador 36 Este ya tendría que ser para motores de circuito o de bajones Porque un motor es sencillo Tiene que tener mucho poder Para poder llenar este carburador El precio de este carburador es En los comentarios que tanto le gusta este carburador Este es de guillotina Guillotina por lo que no entiendes Este es el émbolo chato Este es el émbolo chato Este es el quebrado son 5.300 pesos Sería en dólares Un aproximado de 103 dólares Miren Esto está disponible En MS Racing 4K Este es el quebrado de 34 Este es un aproximado de 4.600 pesos Casi 100 dólares Este ya le caería a un motor 2.5 Como 300 Si el motor está muy alterado Les recomiendo este carburador Gasta mucho combustible Pero le da mucho rendimiento Voy a hacer la comparación de tamaño De ambos carburadores El carburador de 34 Como el 36 24 36 Ahí estuvieron viendo imágenes del carburador Díganme en los comentarios cual les gustó Si llegaron a la parte final del video Gracias por el apoyo Recuerden el sorteo del casco Sigan los pasos Ahí en la descripción del video Está el link Y para la gran rifa del motor Escríbanme por Instagram Para que estén bien comunicados conmigo Y todos participen Quiero sacar el motor Los boletos de la rifa Solo van a costar 100 pesos Imagínate Por 100 pesos Puedes sacar tu motor Gracias por ese apoyo Compartan el video Recuerda que mientras más Compartas los videos Y comentes Más oportunidades tienes de ganar El sorteo del casco La rifa del motor Solo 100 pesos por persona O sea El boleto 100 pesos Escríbanme por el DM Por Instagram Para más información Y nos vemos en la próxima Gracias por el apoyo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!